Y este cafecito de la Hora del Tinto tiene sabor a música urbana, reggaetón, con uno de sus fuertes exponentes puertorriqueños, Lenny Tavares, que está aquí con nosotros y a quien le doy la bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Un gusto, un gusto es mío. Saludos a todos los que están en la revista, conectados aquí con nosotros. Emocionado de estar en Colombia, estar aquí en Bogotá, nuevamente con nueva música, con nuevos proyectos y muchos fanáticos que se siguen sumando a este nuevo movimiento. Está sonando muy bien, con varios éxitos ya posicionados aquí en nuestra raga nacional. Todas lo coreamos, lo bailamos y ahora No Quiere Amor está también en un punto muy alto de la radio nacional en esta colaboración que tienes con Farruko. Cuéntanos un poquito del éxito arrollador de esta canción. Mira, No Quiere Amor es un trap que ha tenido, ese nombre ha tenido mucha polémica, especialmente aquí en Colombia por el contenido. Pero decidimos hacer, decidí sacar mi primer trap, mi primera música con ese contenido explícito, pero ha sido del agrado de todo el público, entonces ya eso es algo que no se puede detener. No Quiere Amor es un tema que hice con Farruko, tan pronto se lo enseñé, se enamoró del tema. Hicimos el video en Los Ángeles y Las Vegas. Ya el video tiene más de 5 millones de visitas y seguimos creciendo y el público simple y sencillamente lo ha adoptado. Creo que responsablemente yo lo único que le pido a los que quieran escuchar este tema, nada, que lo escuchen mayores de 18 años, como el que no sea mayor de 18, que lo escuche al lado de un adulto. Es que a eso vamos, Lenny, para que le expliques un poco a nuestros televidentes que no están tan asociados con el tema del reggaetón y lo que es el trap, que como tú dices ha causado polémica y ha sido a veces censurado por lo explícito de sus letras. Cuéntanos un poquito, ¿cómo podrías decir ese subgénero del reggaetón? Eso mismo, es un subgénero que está creciendo muchísimo. Creo que la gente lo que está viviendo es parecido a lo que fue el reggaetón hace 15, 16 años, en donde era underground. Se hablaba más fuerte, se hablaban de experiencias reales de la calle, de jóvenes viviendo cosas difíciles. Entonces es por eso que cuando se comercializa el reggaetón y llega al punto donde está, en donde se habla de amor, de baile solamente, se descuida un poco las vivencias reales de la calle. Y es por eso que el trap vuelve a revivir esta conexión con ese bajo mundo y escuchan música y tienen y ese público se merece que los artistas urbanos que comenzaron hablando de toda esa historia, pues vuelvan a hacerlo y es lo que está sucediendo con el trap. Volvió a hacer la calle y la calle volvió a reconectarse con la música, con los reggaetoneros, con los que están haciendo trap y nosotros pues hemos decidido hacer un disco de 8 canciones de trap, 100% pues explícito, pero dentro de eso explícito tratar de ponerlo lo más comercial posible porque va a ser paso a paso que se va a ir comercializando y va a ser paso a paso que vamos a poder lograr que el trap, que es un ritmo también muy sabroso, logre hacer tan comercial como lo que es el reggaetón ahora. Claro, porque de todas maneras ya tiene su público cautivo y estaban esperando de sus artistas pues que también sacaran éxitos y Farruko pues es uno de los buenos artistas que también en Colombia han tenido gran acogida y gran éxito y pues esta canción con esta colaboración con Lenny Tavares pues es un éxito total. Antes de ver el video vamos a recordar un éxito o dos de los éxitos que han hecho digamos que grande a este artista en nuestro país y uno de ellos fue Si Tu Cama Hablara, ¿no? Esa canción tuvo bastante éxito. Así que ¿qué tal si te invito al escenario de nuestra revista? Sí, por supuesto. Y vamos a escuchar a Lenny. Vamos por encima Si Tu Cama Hablara, yes, sir. Yes, sir. Lo que tú callas me lo gritan tus ojos Mmm, ton que me niegas lo confirmo cuando te sonrojo En tu cama cuando estás sola piensas en mí Cuando llueve no me lo niegues, piensas en mí Con tus manos, si tu cama hablara De seguro diría que te acuestas pensando en mí todos los días Con tus manos, si tu cama hablara De seguro diría que te acuestas pensando en mí todos los días Si tu cama hablara y contara todo lo que pasa Cuando llegas solita del trabajo a tu casa Te encierras en el cuarto, pones vestido La princesa ya llegó a su castillo Y no es Cinderella, su piel de color canela Ella pensando en mí, los recuerdos congela Y se siente que ya nos quemaron el puente Nunca quiere verme pero me tiene en su mente No es una fotocopia, es copia de una foto La roto sabiendo que soy el piloto, el soprano Y no es de tocar el piano Se pasan los días pensando en mí con las manos No es una fotocopia, es copia de una fotocopia, es copia de una fotocopia Si tu cama hablara De seguro diría que te acuestas pensando en mí todos los días Ahí estaba dos de los éxitos de Lenny Bueno, pues la primera Un poquito de lo que hemos estado trabajando estos últimos dos años La primera se llama Si tu cama hablara Esa es tu número uno Aquí en Colombia Aquí en Colombia, en República Dominicana Pues ya sabes que aquí también los recibimos muy bien Tanto que Lenny piensa venirse el próximo mes Una temporada larguita, quién sabe, si a vivir aquí en nuestro país Cuéntanos de estos planes que me tienen maravillada Porque es que vemos cada vez más Que este movimiento del reggaetón puertorriqueño está No es muy difícil tomar la decisión de venir acá Y quedarse un año, dos años, tres años De verdad que es exquisito estar aquí La gente, la comida, la música, la moda, todo O sea, todo aquí se hace bien Y creo que es una etapa Es una etapa que quiero vivir acá Creo que tengo mucho que aprender Quiero experimentar cosas nuevas en esta nueva etapa de mi carrera Incluso es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a Colombia A promocionar música A pesar de que llevo ocho años de carrera Y he viajado el mundo entero No había tenido la oportunidad de venir aquí Y es eso lo que me tienen tranquilo Que llego acá y sé que nos va a ir bien Sé que hay mucho trabajo Se están cocinando Muchos proyectos interesantes aquí en Colombia Andy Rivera, Fade, Piso 21 Y se siguen sumando Creo que este 2017 es demasiado importante Para la carrera de Lenita Bares Especialmente aquí en Colombia Me imagino que el señor Lenny se va para Medellín Que comes que adivina Claro, porque allá están todos los buenos reggaetoneros Obviamente también uno que ha sido estrella internacional hoy día Hoy día está muy fuerte en Iquillam Que ya es como colombiano Correcto, eso es de ustedes Un colombiano, sí Ese es paisa Ese es paisa Y nos hace muy orgullosos también haberlos albergado Y haber visto el fruto de esa receptividad en nuestro país Cómo se convierten en estrellas Obviamente llevas una carrera muy buena Pero yo sé que aquí también serás acogido Y todo será muy exitoso Vámonos ya para el rincón web Porque Alex también tiene una pregunta para ti Claro que sí, Lenny Bienvenido a la revista Bienvenido a Colombia Gracias hermano, contentísimo de estar aquí Bueno, nos encanta tenerte Y además de eso quiero contarle a todos los televidentes Que yo no sé si es que es por miedo a la oscuridad O por qué razón Él no lo va a explicar ahora No le gusta dormir solo No le gusta dormir solo al señor Lenny Tavares ¿Por qué no le gusta dormir solo al señor? No sé, hay alguien que le gusta dormir solo Porque me contaron que usted siempre anda buscando Que cuando le separan habitaciones en los hoteles Usted va buscando a sus compañeros Y les va haciendo la charla La charla hasta que se les queda dormido Y la camita de ellos Entonces, ¿por qué? Mira, uno no es voluntario O sea, no es que quiero No es que quiero tampoco Es que me quedo hablando y vacilando con los panas Y me quedo dormido Entonces, pues me tienen ese sello pegado De que yo tengo el cuarto más grande del grupo Y lo que me hago es que me voy para los cuartos de los demás A quedarme dormido en los cuartos a los otros Entonces, pero sí, tampoco me gusta dormir solo Yo creo que es eso Que mi subconsciente busca Siempre compañía Sí, sí, busca compañía Sí, no es miedo a la oscuridad Pero yo me quedo en el piso No, no, no ¿No? No Lenny, hay otra cosa interesante Y es un bolsito que siempre anda contigo Eso fue Wilfred Eso fue Wilfred Que te tuvo que haber dicho eso Hay otra cosa muy interesante Y curiosa sobre Lenny Y es que él siempre carga con un bolsito Que no suelta para nada Ni para ir al baño Como decimos en Colombia Ahí tiene maquillaje Un libro Gafas Y alguien amablemente Ven, Lenny Te ayuda a tener el bolsito No El bolso es mío Eso fue ya, Jaira Pues tráeme el bolso Porque no lo tengo Me siento desnudo aquí ahora mismo ¿Y ese bolso qué es? Cuente, cuente Siempre ando con mi bolso Ahí tengo todos los primeros auxilios Que uno puede tener Eso uno aprende Los primeros dos años de carrera Uno sabe todo lo que se tiene que llevar Para promociones Tengo nada Ropa extra Maquillaje No sé De todo De todo lo que te puede Y libros También me dicen Tengo libros Me gusta leer entre medio de entrevistas Y en tiempo libre Me gusta educarme un poco Y en los viajes Hombre prevenido vale por dos Y ahí está Lenny Con todas sus cositas Para que no lo cojan Mal parqueado Como dicen por ahí Así que siempre estamos preparados El maquillaje es para uno No estar usando Verdad De todo el mundo Que le dan cositas a uno en la cara Cuidándose uno Muy juicioso Mire Él también se trata Por su imagen Eso es bueno Eso es importante Y habla bien del artista Porque además de cantar También tienen que cuidar Y es un polvito sencillo Tampoco es que Más cara Y cosas Es un polvito Y ya Bueno pues Lenny Estamos muy contentos De todas estas buenas noticias De todo lo bueno Que te está pasando Con esta canción En colaboración Con Farruko Con tu permanencia En Colombia Durante un tiempo Sabremos de ti Así que Muy a menudo Siempre bienvenido Aquí a la revista Bueno gracias por la invitación Gracias por tenerme Aquí en la revista Súper contento Lo único que quiero Es invitar al público Y a todos los televidentes Que pueden seguirme A través de mis redes sociales Como Lenny Tavares TM Para Snapchat, Instagram, Facebook y Twitter Lenny Tavares TM Es la misma Y para mi canal oficial de YouTube Lenny Tavares TV Que ahí van a poder ver el video De Si tu cama hablara No quiere amor Algo que estoy próximo a sacar Que es el segundo trap Que promociono Que viene con un video Solamente de baile Los que no hayan visto Algo nuevo y diferente Tienen que esperar A que salga el video de caviar Ese es el nombre Del siguiente tema de promoción Y va a estar en mi red social Lenny Tavares TV En YouTube Grandes sorpresas A buscarlo y a suscribirse Sigan aumentando esos videos Que superan todos los 5 millones Así que hay que verlo Así que con Lenny Vamos a hacer una pausa Volvemos con más páginas Y entrevistas Y nos quedamos con el video De la nueva canción No quiere amor No quiere amor No quiere amor Con Farruko Fuera del cuarto se escucha Ya no quiere amor Quiere Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Ahora se pasa en mi cama Ahora se pasa en mi cama Envíame un video A la snapshot Modelándome Que te quiero ver Que te quiero ver Envíame un video A la snapshot Modelándome Que te quiero ver Que te quiero ver Dice que me va a enviar dos videos En uno se chupa la boca y los dedos En el otro dice que llegue a su casa Que conmigo quiere matar el deseo Sobra un matriz de dinero Llegamos a cien desde cero Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Afuera del cuarto se escucha Ya no quiere amor Quiere Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere Mucha, mucha madre Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Ahora se pasa Ahora se pasa en mi cama Envíame un video A la snapshot Modelándome Que te quiero ver Que te quiero ver Envíame un video A la snapshot Modelándome Modelándome Que te quiero ver Que te quiero ver Uno dice que me va a enviar dos videos En uno se chupa la boca y los dedos En el otro dice que llegue a su casa Que conmigo quiere matar el deseo Sobra un matriz de dinero Llegamos a cien desde cero Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Afuera del cuarto se escucha Ah, 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 ah Ah, 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 ah